Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te coloco mucho más en la ropita Sé que tenés granita de estar conmigo Aunque cuando alguien te regrese, amiguita, sé que tú necesitas Si la mirada machará tan, tan, tan Yo no estaríamos vivos, papi, na, na Cuando estamos acompañados, solo de bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho más, mamá Si la mirada machará tan, tan, tan Yo no estaríamos vivos, papi, na, na Cuando estamos acompañados, solo de bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho más, mamá Vale, Valentina, dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Que me aclara que el agua Baby, soy yo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de raya Porque si me besas Me voy a, yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de raya Porque si me besas Y ahora se me suena en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Y ahora se me suena en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesas Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Yo ya estamos pa' vivir el momento No, no, no moya No, 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 no Miénteme No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!